Un estadio completamente vacío, aquí estamos desde el campo de juego de Quilmes donde estudiantes en un ratito nada más va a recibir a Rosario Central y nosotros venimos acá con Buenos Días Buenos Aires a preguntarle a la gente cuánto le molesta venirse desde La Plata para alentar a su equipo. ¿Cuánto les complica, cuánto les facilita que se juegue acá y no en La Plata? Sí, complica, complica el desconocimiento, dónde estacionar, la seguridad, que bueno, se averigua, se toca de estacionar en lugares seguros y se viene igual. Nos quedamos cerca acá porque venimos de Campana, pero igual queremos ir a jugar a La Plata, 57 y 1. Te diría que para mí es más complicado el acceso siempre de capital allá para La Plata, para el estadio único, sobre todo, es mucho más fácil. Mucho más cómodo. Sí, mucho más cómodo. Bueno, obviamente tenés que planificar todo con un poquito más de tiempo, pero la realidad es que es una cancha que apreciamos, yo particularmente mucho más, porque nos ha ido bien. Me pongo loco porque pasan por la avenida, por la puerta de casa y es la gran baile. Te da lo mismo, ¿no? No me cambia. ¿Saliste antes? No, porque vivo en Capital, así que me da exactamente lo mismo que sea en Quilmes. Obviamente me gusta más La Plata, me gusta ir al estadio, es muy práctico para el que viene de Capital y al estadio único. Nosotros acabamos de salir hace 5 minutos de casa. El anti-caso de lo que pasa acá todo el día. Claro, en general sí, la verdad la mayoría se trasladan de allá, es más, vivimos cerca de la bajada de la autopista y nos damos cuenta. La movilización que hay hasta acá, muchos bajan en Bernal, que les queda por ahí más a mano, más cómodo para entrar por el otro lado, pero sí, es un tema. En La Plata. Ir a la cancha nunca complica, igual yo vivo en Buenos Aires y me queda bien porque es a mitad de camino, pero nunca complica ir a la cancha. Es lindo que podamos jugar acá en esta cancha donde salimos campeones hace 10 años y además nos recibe muy bien la gente de Quilmes. Igual a mí me gusta jugar en La Plata y estoy ansioso por jugar en U. Me he ido un par de veces, pero por el asunto de trabajo. O sea, que te conviene que jueguen acá. No, no, que jueguen en 1 y 57. Ah, usted es un tipo solidario, piensa. Sí, 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 en 1 y 57. Ahora, ¿te ha más ansiedad para ir a jugar a uno o cómo lo manejan? Él no está. Yo estoy con este, también con mi hijo que no conoce ahí en la cancha de uno, así que estamos ansiosos por volver ahí a jugar ahí, ¿no, Mau? Estamos ahí con ganas de... Bien, ya va a llegar, creo que rápido, más rápido de lo que pensamos va a llegar, va a estar bueno. Hoy poco, la verdad, porque yo por el laburo se me complica, pero trato de venir cuando estás por acá, por la zona, cuando juegas con Arsenal, con Defensa. Claro. Ahí me queda más cómodo eso. Ojalá que poco. La idea, lo proyectado, es que el año que viene se puede terminar, ojalá lo podamos cumplir. ¿Tiene la ansiedad para ir a uno, no? ¿Tienes lo que mirás? Se me pone la piel de gallina, olvidate, olvidate. Ojalá, porque aparte que él no lo conoce, ¿viste? No, 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 tiene todo su tiempo. Todo su tiempo. Confío mucho en la bruja y creemos que no tengo guita, si no compraría un parque para poder jugar la vuelta, ¿no? Y bueno, yo sigo por la tele. Ahí tengo que... al contrario. Sí, sí, no me complico mucho, realmente se me complica movilizarme, entonces, bueno, cuando puedo y me queda cerca lo hago. Se convive con la ansiedad, con la ansiedad de saber que cada vez falta menos para volver a un lugar muy importante para el club y para todos los cinco. No, no, estoy desesperado. Estoy desesperado con todo lo que viví con estudiantes en uno, además de tan chico que iba a la cancha, con mi familia ahí. Quiero ver cómo quedó el estadio, la verdad que se están mandando una obra divina. Me juramos por irnos, pero bueno, acá con Leandro nos citaron a la antiguo, ¿qué vamos a hacer? No, no pasa nada, después te alcanzo. Gracias a Dios, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!